Hola, saludos, buenos días. Efectivamente, estamos en directo desde el Salón de Pleno de la Ayuntamiento de las Corres de Cotillas para conocer todos los detalles de lo que va a ser el segundo festival internacional de IJAD de las Corres de Cotillas, el Cotillaz. Y vamos a asistir en directo a la rueda de prensa que va a ofrecer nuestro alcalde, Don Boronado, y también el presidente de la asociación Clash Cuartes, Burro García, que nos va a informar de todo lo que sigue en torno a la organización de este evento. Escuchamos enseguida las palabras de nuestro alcalde, Don Diego Boronado. Buenos días a todos los que nos acompañáis, muchas gracias a los medios de prensa por estar aquí con nosotros, concejales, concejalas del equipo de gobierno y organizadores del segundo festival internacional de IJAD. Lo importante del festival es el contenido, en qué va a consistir este segundo festival internacional de IJAD. De manera que yo le voy a dar la palabra a uno de sus artífices, a Curro, para que nos explique realmente en qué va a consistir este segundo festival internacional de IJAD. Y cuando él termine y le hagáis las preguntas que consideréis pertinentes, pues yo cerraré el acto entonando un mea culpa, que es lo que me sugiere este segundo festival internacional de IJAD. Así que tiene la palabra, Burro, para que nos cuente en qué con un pago existir este cotillaz. Bien, buenos días a todos. Y gracias por estar aquí y por apoyar un poco esta iniciativa. Y bueno, básicamente lo que hemos querido este año es, hemos mantenido el mismo formato del año pasado. Básicamente es un fin de semana intenso de actuaciones de productos jazzísticos de la región murciana y de Alicante, sobre todo. Todos, en mayor o menor medida, están ligados a la asociación cultural CLAS. Y en ese sentido, bueno, tenemos algún plato fuerte que va, digamos, a ser cabeza de cántel de este pequeño festival. Pero además tenemos una novedad este año, que es una apuesta importante que hemos hecho desde la asociación y también con el apoyo, por supuesto, del Ayuntamiento, que es crear una orquesta, una orquesta de jazz, una Big Bang, que se va a desarrollar al hilo del festival durante los cuatro días que dura el festival y que cuenta con la dirección, o vamos a contar con la dirección de un gran saxofonista, compositor y arreglista, que es Ramón Cardo, que actualmente dirige el programa de jazz en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y básicamente esa, podríamos decir que es la novedad, la apuesta novedosa de este año y además de los grandes conciertos que hay durante todo el fin de semana. Si queréis, os explico brevemente en qué van a consistir estos cuatro días de conciertos. Como el año pasado, la inauguración va a tener lugar en la Cafetería Michigan, que ha sido uno de los locales de las Torres Botillas que más está apoyando este festival. Entonces el jueves se hará la presentación, la inauguración del festival, con la actuación de Sergio Cortés y Mister Atomic, que es una combinación de monólogos y jazz al estilo de Nueva Orleans, todo composiciones originales del trompetista y tubista David Henry. El viernes, al día siguiente en la Casa Cultura, a las ocho y media, tendrá lugar quizá el concierto más importante, aunque todos son importantes, por supuesto, pero quizá el concierto que tiene más renombre de toda la programación, que es la actuación del cantante Randy Grier, que es el nieto del baterista de la orquesta de Duke Ellington, un cantante afroamericano de San Francisco, que vive en Barcelona ya hace unos, vamos, creo que lleva ya 15 años aquí, pero, y es un cantante genial, estilo así como Nat King Cole o algo así. Y, bien, este, digamos que es el pato fuerte. Luego habrá una jam session también en el Café Michigan, a cargo de un gran pianista de Alicante que se llama Enrique Palmera. Al día siguiente, el sábado, seguimos, mientras seguimos preparando la actuación de la Big Bang y los ensayos en la Casa Cultura, al mediodía hay una actuación en el Hotel Los Romeros, ahora del aperitivo, a cargo de Pablo Mercader Quartet, que hacen un tributo al guitarrista Luis Montgomery. Y, bueno, después de ese ambiente rebajado del hotel y ese aperitivo, seguiremos ensayando con la Big Bang y, por la tarde, tenemos otra gran actuación, el pianista Fabio Miano, el pianista que recibió en el año 2005 premio al Mejor Disco de Jazz Nacional, la revista Cuadernos de Jazz. Por la noche habrá una jam session en el pub Amor Discos y, ya para terminar, la clausura de todo este festival y la gran apuesta que será el estreno de esta Big Bang que creamos durante el festival y que va a ofrecer un concierto en la plaza del nuevo ayuntamiento. Y luego, después de eso, tenemos un pequeño aperitivo también en el Café Michigan con otro concierto Jam Session. Y eso es todo, básicamente. ¿Tienes alguna pregunta o alguna cuestión? Sí, yo quería preguntar al burro que durante estos días la torre se va a transformar, ¿no? La música, el jazz va a invadir varios locales del municipio, también la Casa de la Cultura, pero sobre todo la calle. ¿Qué va a suponer para el pueblo el realizar, el apostar por el jazz durante estos días? ¿Tienes tú ya algunos datos de aficionados, seguidores del jazz que van a estar aquí durante estos días? Bueno, datos concretos no hay, pero sí que contamos con la experiencia del año pasado, que se puede decir que fue un gran éxito, ya que vino gente de fuera, vino gente de Murcia, vino gente de habitante, incluso de Granada, de Almería y de otros pueblos del entorno. Y eso hizo que en ese fin de semana hubiera una actividad un poco especial, ¿no? Fuera de lo normal, con respecto a un fin de semana normal. De hecho, los locales que colaboraron con el festival todos quedaron muy contentos, en fin, que de alguna manera les compensó haber apoyado el festival. Y este año, además de eso, creemos que va a tener todavía más repercusión y va a tener más afluencia de público, dado que los músicos mismos de la Big Bang, que vienen de diferentes latitudes, incluso hay algún trombonista que viene de Valencia, de Medidor, de Murcia, de diferentes sitios, pues va a hacer que arrastren también a público de otras latitudes, entre comillas. Así que esperamos que tenga también un gran éxito de influencia. ¿En Murcia hay alguna similitud, alguna referencia con este festival que se celebra en las Torres de Cotilla o es único dentro de la programación anual? Bueno, yo creo que sí que este festival es único en cuanto que da prioridad a los grupos, formaciones y apuestas, productos musicales, que, sobre todo, de la región de Murcia y de Alicante también. Entonces, mientras que otros festivales como San Javier y Cartagena daban prioridad a grandes nombres y grandes figuras que tienen más repercusión mediática, este es una… en fin, tiene otro carácter más local, aunque muchos de estos grupos se han echado de gira a España este verano, durante todo el año, trabajando de forma bastante arreglar con diferentes locales, teatros culturales, etcétera. Sí que aprovecho la ocasión para comentar que había algo parecido, que era el Festival de Murcia, que llevaba 30 años funcionando, que combinaba un poco las dos opciones, traer grandes nombres del panorama internacional y también daba la oportunidad a algunas formaciones, las más destacadas quizá de cada año de la región. Pero este festival, pues este año, por cuestiones de presupuesto, ha desaparecido y esperemos y confiamos y estamos trabajando también las asociaciones para intentar recuperarlo y poder mantenerlo a pesar de la crisis. Muchas gracias, Curro. Muchas gracias a vosotros. Bien, pues, de entrada a mí, lo que me gustaría dejar claro es que invitamos, de manera encarecida, a todos los amantes de ellas, de las Torres de Gutiérrez, a que participen en estos actos que nos ha relatado Francisco García, Curro, de manera que hagamos que el Festival se transforme en una fiesta durante estos tres días. Yo creo que la idea, y yo decía que iba a entonar al final el mea culpa, la idea es brillante, la idea es de dos torneños, la idea es una idea que merece muchísima más trascendencia que el apoyo que le da el ayuntamiento. Es verdad que tenemos dificultades, pero las dificultades yo creo que los vanguardistas, que son los que en definitiva tirarán del carro y nos sacarán seguramente de algunos de los problemas que tenemos, necesitan más apoyo que nunca de las instituciones. Yo desde aquí quiero agradecerles de verdad a los dos, a Paco y a Cristóbal, sus esfuerzos por adaptarse a lo poco que el ayuntamiento les ofrece. Pero que sepáis que, aunque os ofrecemos poco, os damos lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos son los 22.000 habitantes de nuestro municipio. Y a mí me encanta trabajar con vosotros porque lo que transmitís son una cantidad de ideas de fuerza que yo creo que debe de conocer nuestro pueblo. Yo creo que lo que os proponéis, de alguna manera, es crear una escuela de jazz aquí en el pueblo. Crear un movimiento jazzístico importante que nos haga referencia, de verdad, a nivel regional, nacional e internacional. En ese camino nos vamos a encontrar. Por lo menos esta corporación, en la medida de sus posibilidades, va a estar con vosotros. Y además, porque hacéis cosas... ¿Cómo se llama eso? Una marching band. Por el pueblo con la banda. Para el año que viene. Vale, vale, pero entonces ya quedamos en plazas para el año que viene porque ya os digo. Todas las ideas que tenéis me parecen fantásticas. Y a mí me gusta mucho el jazz. Yo creo que el jazz, como todas las cosas, solamente se aman cuando se conocen. Y de verdad, invitar a todos los torreños y torreñas y a todos los habitantes de la región de Murcia que acudan aquí a las Torres de Gotillas, que se lo van a pasar muy bien. Porque vosotros y vuestro trabajo merecen la pena. Y este pueblo también merece la pena. Así que muchas gracias de verdad por vuestros esfuerzos. Y mi compromiso es intentar ayudaros más la próxima vez, pues a través de la Concejalía de Cultura del Concejal y de la Concejalía de Festejos que también ha colaborado en la organización de estos. Pues gracias de verdad. Espero que seáis felices vosotros también. Solamente si vosotros sois felices vais a conseguir que seamos felices nosotros. Si vosotros sois felices nosotros lo vamos a percibir y os vamos a seguir con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, que era todo desde el segundo pleno del ayuntamiento. ¿Sabes? El copi ya, enseguida, durante toda esta semana. No puedes dar la pena. No te lo vamos a ver. Pero no te lo vamos a hacer, pero ya sabés, no te lo vamos a hacer, pero... No, no, no. ¿Eso Vaste Mayorete? No, no. No, si, sí, sí, sí. No puedes darme sape de... No, sí, sí, sí. ¿Eso, Vaste Mayorete, el amante de infancia? Hombre! Gracias.